Bueno, y estamos de vuelta en Enfoque Matinal. En el día de hoy, nuestro día de aniversario, hoy 23, cumplimos un año exactamente, y tenemos la presencia del aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Está con nosotros Luis Abinader. Bienvenido, Luis. Gracias por compartir este día tan especial de Enfoque Matinal con nosotros. Bienvenido. Yo tengo mayoritario en la cabeza. No, no, no. El Partido Revolucionario Moderno, ese es el nombre, y el apodo es el mayoritario. Es el mayoritario. Ahora, Luis, ahí quiero empezar contigo. Cediste tu partido, la Alianza Social Dominicana, para hacer el Partido Revolucionario Mayoritario en aquel momento, moderno ahora, y todo el mundo lo que dice, y uno lo que percibe es, pero bueno, Luis Abinader cedió el partido y se quedó fuera del partido. No te vemos participando en absolutamente nada dentro del partido. Inclusive vemos toda la fuerza del presidente Mejía tomando la decisión y no te vemos involucrado en nada. ¿Te quedaste afuera del partido? Primero, los partidos no son de nadie. Los partidos son instituciones públicas. Y nosotros, que teníamos toda esa relación durante tanto tiempo, pues por el bien de la democracia dominicana, dijimos, bueno, vamos a utilizar esta franquicia como el perredeísmo histórico, todo lo que, la base perredeísta, como realmente ya se ha confirmado, pues somos la inmensa mayoría. Nosotros estamos ahí tomando y participando en todas las decisiones del partido. Nosotros tenemos total confianza en la presidencia del partido con Andrés Bautista, que es un hombre claro, equidistante, honrado, y estamos participando en todos los niveles. Eso yo creo que es una preocupación de algunos de los partidos políticos, esa situación. Pero todo está bien, sin ningún tipo de dificultades, las cuestiones normales que pasan en los partidos políticos, y más en los partidos políticos democráticos. La semana pasada, importantes encuestas, lo valoraron, lo posicionaron a usted muy bien. ¿Qué impacto ha tenido en la planificación que usted tiene para su campaña y para los viajes que sabemos que también está haciendo para el interior del país? Mira, Claudia, nosotros, los que estamos en aspiraciones ya presidenciales, tenemos que también tener nuestros propios estudios. Y estos estudios, en alguna forma, confirman básicamente la tendencia con algunos números de diferencia. Nosotros tenemos una planificación en base a esos estudios que estamos realizando y continuamos haciendo nuestra campaña política y nuestra presencia en los diferentes lugares, en los diferentes municipios, distritos municipales. Este fin de semana pasado nos tocó en San Juan de la Maguana. Yo me voy el viernes y regreso el domingo. O sea que yo paso todo el fin de semana, porque no es solamente tener contacto con los dirigentes políticos, es tener contacto con los sectores productivos, los problemas que existen en esas comunidades. Mira, para yo decirle el trayecto que realizamos, nosotros llegamos a las 11 de la mañana del viernes a Boechío. De Boechío, que es el municipio, y fuimos al distrito de Arroyocano, por cierto, donde... ¿Dónde sucedió el presidente Medina? Donde nació el presidente Medina y sucedió lo que ustedes estaban hablando, que ahí comimos. Que quiero también aquí aprovechar y denunciar, porque fueron los estudiantes del liceo, para decirme que no están dando clases debido a que hay un problema, un conflicto entre los profesores y la tan destendida. Allá en Arroyocano, que... Cosas, las cosas... En casa de Herrera. Bueno, y después fuimos a Buenavista del Yaque, de ahí fuimos a Sabanahalda, a Gínove, Juan de Herrera, después al distrito de Sabaneta, que es donde está la presa de Sabaneta. Y al lado de la presa, es una comunidad, un distrito municipal, al lado de la presa de Sabaneta, y al lado de la presa de Sabaneta, señores, no hay agua, ni hay electricidad. Al lado de la presa de Sabaneta, donde hay una hidroeléctrica y donde hay una represa. Después fui a Mamaguana, después al otro día recorrimos todos los municipios, también Vallejuelo, la Mata de Farfán, los distritos municipales, el distrito del Rosario. Y finalmente, el domingo, pues nos enfocamos en ya lo que es el municipio de San Juan de la Maguana. Y así lo estamos haciendo y lo hemos hecho con las principales provincias del país. Le pregunto lo del interior del país, porque el PRDista tradicional difícilmente aplica su voto a otro partido. ¿Cómo están sintiendo ellos, sobre todo en el interior del país, este cambio? ¿Qué si el moderno? ¿Qué si el mayoritario? ¿Cómo está la organización de las estructuras para las elecciones del 2016? Pero Claudia, ya lo dijo las encuestas, que nosotros somos, por tres veces, estamos multiplicando a las tres letras sustraídas y secuestradas. Y eso se va a continuar. Mira, yo, las proyecciones que tienen las personas que hacen encuestas, y nosotros que hemos aprendido algo de eso, es que esas tres letras se van por debajo de un 3%, a su mínimo, va a llegar a su mínima expresión. Todas las estructuras partidarias del PRM están listas en todos los distritos y en todos los municipios del país. Precisamente por ahí va mi pregunta, Luis. Es la primera vez que vemos al PRD dividirse y que quien sale, sale verdaderamente con un posicionamiento mucho mejor que la institución original en las encuestas. Pero dentro de esa caja está la de los dos liderazgos internos de ese PRM, el tuyo y el de Hipólito Mejía. ¿No se están produciendo en este momento importantes fricciones, visto que esos liderazgos están bastante divididos ya? ¿Cómo decidir quién debe liderar el PRM cuando hay una cercanía tan grande en la intención de voto, cuando se calculan las encuestas? Bueno, pero es que yo no creo que hay dos liderazgos. Esos dos liderazgos no tienen que estar divididos. Hace una semana Hipólito Mejía estaba cenando en mi casa y nosotros tenemos contacto permanente. ¿Cómo decidir quién encabeza esa reunión? No, pero eso tendrá que ser de manera democrática en su momento y la forma en que nosotros nos pongamos de acuerdo para elegir el candidato en su momento. O sea, yo no le veo en ninguna situación. Ahora, nosotros ya tenemos que quitarnos de la idea de que lo que queremos es a un solo líder, un caudillo. Bueno, ahí está Miguel Vargas, el solo. Le sacó a todo el mundo y él está el solo. Lo que pasa es que ya se está hablando de una división dentro del PRM. Bueno, pero se habla de muchas cosas, pero división no va a haber nunca. Nosotros tenemos un compromiso con esta democracia, con la democracia de la República Dominicana, para nosotros tener que buscar la forma de estar juntos y de trabajar juntos. Y lo hemos hecho bien y lo seguiremos haciendo y le seguiremos buscando fórmulas a los problemas que surjan, cómo van a surgir. Ahora Luis, tú como candidato, como precandidato a la presidencia, en este caso por el PRM, y como precandidato de la oposición, vamos a hablarlo de esta manera, fuera del partido oficialista, es el que te perfiere como el candidato más fuerte. Eso lo dicen las encuestas, eso lo ven todo el mundo. Es el candidato inclusive diferente. Sería la primera oportunidad que fueses candidato a la presidencia de la República Dominicana. Pero cómo lograr ese objetivo, para tú lograr ese objetivo, necesitas de esas tres letras secuestradas del PRD también. Tú necesitas una unidad de todos los partidos que están en la oposición. ¿Cómo van a hacer esto? Mira, nosotros ya, toda la oposición está unida y se va a unir en base a la candidatura nuestra, la candidatura del PRM, eso está demostrado. Sobre el caso de esas letras secuestradas, ojalá entiendan, ojalá entiendan, pero hasta ahora no han entendido el juego de la democracia, y también cómo debe participar que la mayoría debe de ganar sobre las minorías, pero que también esa mayoría debe de respetar las ideas de esa minoría. Eso no lo han entendido ellos, y por eso ustedes vieron esa trágica media de convención y esas situaciones. Ahora nosotros le vamos a hacer, cuando ya seamos el candidato del PRM, le vamos a hacer los puentes necesarios a toda la oposición, para que bajo un programa de gobierno, bajo un plan de nación, nos podamos unir todos a cambiar este país. ¿Tú descartarías la posibilidad de participar en una boleta encabezándola por el PRD? No, mira, en política no se descarta nada, pero ahora no es lo que nosotros estamos viendo. Yo lo que quiero es encabezar la boleta del PRM, no solamente el PRM, sino de toda la convergencia de partidos políticos y grupos sociales. Este fin de semana en San Francisco y Macorís, hubo una reunión grandiosa en la convergencia, unificando a todos los sectores opositores. La convergencia también está visitando todos los municipios y todas las provincias del país, unificando a todos los grupos opositores, que en cada provincia hay muchos grupos opositores, grupos sociales, juntas de vecinos, todos se están uniendo. Y hubo una reunión majestuosa de la convergencia en San Francisco de Macorís. Y nosotros estamos muy confiados con ese trabajo, por un lado que está haciendo la convergencia, y por el otro lado que estamos haciendo nosotros para fortalecer el partido. La semana pasada, Tony Peña dio declaraciones a propósito del padrón. Dijo que ustedes no irían a una convención del PRM con un padrón abierto. Este es un tema recurrente en los partidos y espinoso en relación a cuando hay convenciones de esta naturaleza. Realmente, ¿cuál es tu posición? Mira, Tony parece que dio unas declaraciones sobre muchas cosas y se tomaron de eso, pero todavía eso no se ha discutido. O sea, no se ha discutido la forma de elección y en su momento eso lo haremos internamente nosotros y lo discutiremos internamente en el partido. Luis, hemos visto tu posicionamiento ir subiendo. Desde que te presentaste en una boleta junto con Hipólito Mejía. Esos datos han ido dando diferentes interpretaciones. Cómo has ido jugando diferentes estrategias para irte posicionando como candidato a ser a presidencia y ahora estar dentro de la oposición muy cómodo ahí. Algunos han dicho que es una manera de inflarte en una posición porque podría ser un candidato fácil de derrotar por el PLD. ¿Qué tú respondes a eso? Bueno, mira, cada vez que uno sube las encuestas, empieza y le dan las mayores versiones hasta inverosímiles en ese caso. O sea, que son comentarios que se hacen. Lo importante es que nosotros estamos haciendo una propuesta hacia el país con soluciones. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado. No solamente decimos los problemas, sino que hablamos de las soluciones a los problemas. Y le hemos hecho siguiendo nuestro camino sin oír nada de esas críticas, que son críticas normales en la democracia, opiniones normales en una democracia. Y yo lo que tengo muy claro en nuestro objetivo es hacia dónde vamos y la forma en que lo estamos haciendo. Con un plan específico y de ahí yo no cambio. Vamos a hablar, Luis, de esa forma de cómo lo están haciendo luego de la pausa, que ahí tenemos muchos temas que tocar no se muevan de ahí. Enfoque matinal está de aniversario. Cuando mi amigo le dijo a Rocío Oscurado, mi querida y admirada a Rocío Oscurado, que yo estaba en la aduana porque me habían encontrado con droga en el bolso. Y Rocío, la pobre, estaba a punto de un ataque. Eso no puede ser. Es que, Manu, es que yo no me lo creo. Es que no puede ser. Y claro, la pobre. Ya llegó un momento que yo llegué al hotel, entre... Estaba en la puerta de la habitación y yo la veía al hotel. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por qué acérdese con Panu! Y yo dije, ¿no? Ahora le va a dar algo y me voy a comer a la habitación. Enfoque matinal. Seguimos compartiendo con el precandidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno. El PRM está con nosotros, Luis Abinader. Y nos quedamos con la pregunta, las estrategias que está utilizando para poder, no solamente crecer, sino conquistar la presidencia en el año 2016. Y ser moderno. No solamente exactamente de partido de estructura, sino de gente. Aquí se ha perdido muchísimo la confianza. Aquí nosotros no hemos evolucionado políticamente. Y realmente, Luis, la única brecha que tiene la gente para ver una cara diferente es contigo. ¿Qué estrategia estás utilizando? Gracias. Y María Isabel me ha ayudado a hacer un anuncio, ya que habló de moderno. Nosotros estamos presentando hoy a las 5 de la tarde en nuestra oficina política la primera aplicación móvil que va a tener cualquier político en la República Dominicana. O sea, vamos a tener una aplicación ya con nuestra campaña, que tú lo vas a poder tener en tu celular inmediatamente. Programa de campaña, todo. Todo. Programa de campaña, idea, biografía, interacción. Te vas a poder inscribir al padre, o sea, los compañeros van a poder ir con los celulares, inscribirse en los equipos nuestros, inscribir personas en los equipos nuestros con los celulares. Es la aplicación. Y queremos entonces, porque queremos tener una candidatura moderna. Bueno, ayer nos decía el presidente de la Junta, que estaba sentado ahí, que habría posiblemente unos 500 mil nuevos votantes en estas elecciones. A los que tal vez les interesan algunas cosas diferentes a las que están acostumbrados los votantes tradicionales. En un país en que la discusión congresional es sobre si le ponemos uva o gomita a las canastas de Navidad, ¿qué le podemos proponer a esa nueva oleada? Y ahí voy también y contesto la preocupación de Hugo. Miren, señores, este país, y nosotros hemos visto en los estudios, está cansado de promesas vagas, de demagogia barata. Voy a solucionar el problema. Nadie te cree cuando tú dices, y vamos a acabar con el desempleo. Absolutamente no hay un ser que está ni en televisión, ni públicamente que te cree cuando tú dices esas cosas. Ahora, yo les voy a decir cuáles son las propuestas y cómo nosotros lo estamos haciendo. Yo voy a San Pedro de Macorís, que fui la semana pasada a hacer el mismo recorrido que estaba hablando, que hicimos en San Juan. Y le dije, todos los estudiantes universitarios, porque en muchas de esas provincias, es bueno aclarar esto, no hay UAS, tienen que ir, hay algunas universidades privadas y tienen que pagar entonces en esas universidades privadas, o no tienen el dinero para transportarse, una serie de condicionantes, y se quedan sin estudiar miles de estudiantes en las provincias, en la parte universitaria. Y yo le digo, le voy a dar beca a todos los estudiantes, no se va a quedar un solo estudiante universitario que desee ir a la universidad sin realizar sus estudios por falta de pago. Y se para un muchacho y dice, pero eso no es posible, por eso es mucho dinero. Y yo le dije, ¿tú sabes cuánto significa eso? Porque nosotros lo hemos estudiado, 2.100 millones de pesos del presupuesto. ¿Y cuánto es el presupuesto nacional? 640 mil millones. ¿Y tú no crees que se puedan buscar 2.100 millones de pesos para que no se quede un estudiante en esa provincia sin ir a las aulas a poder educarse? Entonces, ese es el tipo de propuesta que estamos haciendo, pero eso tenemos una comisión de políticas públicas. ¿Pero para educarse en las universidades privadas? No, para educarse, no solamente en las universidades privadas, ellos no pueden ir ni siquiera a la UAS para los libros. Eso cuando tú hablas de beca, Marisabel, no es beca solamente, estamos hablando de transporte, de libros, de estadía, de todo. O sea, eso es una beca realmente, no es solamente pagarle a la universidad. A las universidades, porque por ejemplo hay UAS en muchos lugares, lo que estamos hablando es de cualquier universidad que estudie, que puede estudiar. Y en ese sentido, nosotros tenemos un, ya, le pedimos a Miguel Seara Jato que coordinara con nosotros las políticas públicas conjuntamente con muchos otros técnicos del partido. Y lo estamos haciendo para hacer un verdadero plan de nación, para cuando yo, nosotros vayamos a cada una de esas provincias a decir, vamos a financiar aquí los invernaderos para transformar esta comunidad y le vamos a dar asistencia técnica y le vamos a buscar el mercado para que vayan formando y capacitándose, creando esas capacidades que se necesiten en el país. Y la gente te diga, ¿y cómo se va a buscar? Se va a buscar con esta, con esta partida del presupuesto que la tenemos. O sea, nosotros estamos haciendo ahora verdaderas propuestas, propuestas al país, pero propuestas racionales. No estamos hablando de esas cuestiones de que de Nueva York Chiquito, ni de si no propuestas para hacer un país diferente, para transformar el país. El tema es, Luis, ¿están previstos resolver un problema en un gobierno de México? Yo estaba pidiendo tres problemas. Yo, yo, uno, yo soy, un problema. Bueno, lo que, 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 exacto. Lo que ustedes quieren decir es que en estos años, de los 10 años del PLD, no se ha resuelto un solo problema. No, no, yo tengo 35 años, aquí no se ha resuelto un problema. No, no, pero yo digo, en estos 10 años del PLD, a pesar de llevar la deuda de 9.200 millones a 37.000 millones, que es la deuda pública de hoy, a pesar de incrementar, de hacer cuatro reformas fiscales, de manejar la mayor cantidad de dinero que se ha manejado nunca en la República Dominicana, el PLD no ha resuelto uno solo de los problemas principales del país. Y yo te puedo decir que sí, que vamos a resolver varios de los principales problemas del país. ¿Y cuáles son esos principales problemas del país? Primero, la delincuencia. Y aquí no se está atacando la delincuencia, realmente, con los programas modernos, creativos, que en otros países han dado los resultados. Porque un policía ganando 8.000 pesos, no es verdad que nosotros podemos controlar la delincuencia. Pero eso no suena muy diferente a lo que ya hemos oído antes. Bueno, pero yo no... Esa promesa de aumentar los salarios de la policía. Pero si no se ha hecho. De dignificarla, modernizarla. Pero no se ha hecho. Y en ese programa de aumentar la policía son 6.000 millones de pesos, que lo vamos a asignar en un presupuesto. ¿Solamente policía? El tema, el que es delincuente, ¿por qué no tiene recursos tampoco? No hay empleo. Es una combinación. Hay una combinación de ofertas de trabajo, de soluciones y de una política también de control policial. Es una combinación de ambas cosas. Tenemos los temas de desempleo, que son los temas nacionales. Ahora, lo que yo no le voy a venir a decir aquí, Marisabel, es prometerle, como yo dije, Nueva York chiquito, la solución de todos los problemas. No, yo le estoy diciendo que se van a mejorar esos problemas. Que vamos a poner el país en el trayecto correcto del desarrollo. Que tú no puedes, como después de tanto dinero, de supuestamente ese crecimiento que nosotros tenemos. ¿Qué te dicen las estadísticas? Que nuestra gente tiene una peor calidad de vida. ¿Qué te dicen las estadísticas? Que las clases medias se han reducido. Entonces es evidente que las políticas económicas y sociales de los últimos 10 años han sido fallidas. Y si han sido fallidas, eso significa que este país tiene que darle la oportunidad a una nueva generación que cree en políticas que han dado resultados en otros países, en otros lugares adaptadas al país, que yo estoy seguro que no vamos a solucionar todos los problemas. Que no vamos a ser un paraíso. Pero yo sí te aseguro a ti, Marisabel, que muchos de esos problemas principales del país van a encaminarse a solucionarse. Eso yo estoy convencido, que nosotros lo vamos a hacer. Falta un año y medio para las elecciones del 2016. Unas elecciones complicadas, 4.300 cargos y no hay ley de partidos. Tú nos has acompañado en este año que tenemos en Enfoque Matinal. Esta es la tercera oportunidad. Y siempre dedicamos una pregunta a la ley de partidos. Pero ya vemos que el tiempo lo tenemos en contra. Va a empezar un descontrol en las campañas, una recolección de dinero de donde sea. ¿Cómo es posible que enfrentándonos nosotros a tantas legislaciones modernas, a tantos temas, no hayamos logrado que la ley de partidos sea una realidad? No, pero eso uno tiene que preguntarle es al Congreso del PLD, que tiene mayoría, desde el año 2006. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Eso hay que preguntárselo a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Eso hay que preguntárselo. Y hemos visto a Reynaldo Paré, que te contesta la pregunta, que dice que la ley de partidos no se ha aprobado por una diferencia entre Leonel y Danilo. ¿O lo dijo? ¿O no lo dijo? ¿O no lo dijo? Esa es la respuesta, porque ellos tienen mayoría. Ahora, lo que ellos están haciendo es una verdadera burla al país. Porque esa ley de partidos estaba ya discutida en comisiones, y solamente quedaban dos o tres puntos por discutir. Y las retiraron y volvieron a empezar la discusión con una ley que en nada soluciona los problemas del país, los problemas de los partidos políticos, como dijo la Finjus. Que es una burla. Ese proyecto de ley del PLD. Además de que ellos se han estado burlando con los procedimientos. Ese proyecto de ley es una burla y no solucionan nada esos problemas. Luis, hemos estado oyendo desde hace mucho tiempo ya cómo se le atribuye a Leonel Fernández lo que ha pasado con el PRD. Cómo el PLD es responsable, porque tiene mayoría en todas partes, de todos los problemas y de todas las situaciones. ¿Cómo vencer entonces a un partido con un dominio tan absoluto de todos los organismos, de todas las voluntades y de todas las capacidades? Parecería un sueño imposible. No, pero cuando hablamos de esos problemas, hay una responsabilidad también compartida, porque nosotros tenemos que ser responsables, tenemos también una responsabilidad compartida. Pero, ¿a quién le vamos a atribuir los problemas? Si controlan el Poder Ejecutivo, controlan el Poder Legislativo y lo peor de todo, que controlan también el Poder Judicial, que cuando tú tienes un partido controlando esos tres poderes, está en discusión si hay democracia en ese país. Pero la atomización de la oposición, lo que dejamos de ver, que nunca va a haber un cambio. En ese tribunal, con el Tribunal Superior Electoral, ellos han ayudado y han continuado esa atomización y han ayudado en ese aspecto, como nunca antes, tratando de ejercer un control en la República Dominicana. Nosotros le vamos a ganar haciendo las cosas diferentes y no peleando en su escenario. Si nosotros y esta oposición no hace las cosas diferentes, entonces vamos a tener problemas. Nosotros vamos a practicar una política diferente que le estamos haciendo, una política científica, sabiendo con números, sabiendo hacia dónde vamos, cómo vamos, de qué manera tenemos que hacerla, propuestas serias, pero también con una estrategia correcta, que yo estoy seguro que nos dará resultados. El hacia dónde vamos, por último de mi parte, Luis, ya no tenemos mucho tiempo. En el caso del PRM, el hacia dónde vamos, un año y medio de las elecciones, ¿cuál es el proceso? ¿Cuándo elegirán el candidato los más de 4.000 puestos también, síndicos, diputados, regidores, senadores? ¿Cuál es el proceso? Se ha conversado y se ha discutido de elegir el candidato este año por alguna de las vías. Y los candidatos ya a cargos congresuales y municipales ya avanzan, ya vamos a decir, quizás a mediados del año que viene. Pero en los próximos días ya la dirección del partido va a estar anunciando esos detalles. ¿Haciendo que una primaria o que sea por consenso? El partido va a anunciar, tanto en la candidatura presidencial y en los otros casos la forma en que se hará. Ahora, lo importante es que aquí no es que un partido se está creando. Aquí nació un partido grande ya, un partido grande, un partido con sus instituciones, un partido que en sus localidades está haciendo oposición, un partido con un bloque de diputados que desde que se formó ese bloque no ha aprobado un solo préstamo, de esos préstamos irresponsables, un partido que está tratando de hacer las cosas diferentes y que vamos a continuar por esa vida. Luis, debemos despedir la entrevista. Gracias. Cuando yo era pequeña, yo veía los anuncios de campaña de tu papá. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo hablo con números. No con palabrería. No con palabrería. Y los recordaba así. La candidatura y la campaña de Luis Abinader es una extensión del sueño de su papá. Mira, yo creo que todos tenemos algo de la familia y que quisiéramos continuar. Pero yo te puedo decir algo. Yo sí quiero que este país cambie. Mi papá quería que cambiara, quería que fuera diferente. No tenía ningún deseo realmente. Bueno, de las propuestas de tu padre están ahí ejecutándose. Lo de los profesores de la UAS y todo, que la gente los relajó en un momento. No, no, hay una parte. Pero para responderle a Claudia, yo creo que todos tenemos una pasión también de familia. Esta es una pasión de familia, que es la política. Y es una pasión que nos lleva a nosotros, desde un punto de vista ético, a hacer cambios. Porque no necesitamos, como lo sabe todo el mundo, estar en esta actividad. O sea, si no es un sacrificio enorme, que si uno no tiene una pasión por cambiar este país, pues no está. De las principales propuestas, esta es la del programa Solidaridad, en aquel caso del que fue el primero que dijo que había que darle un subsidio a las madres solteras. Que en aquel momento muchas personas se reían de esa casa y mira cómo ya se está, que ha sido un programa social muy exitoso. En todos los órdenes, más que social. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Señores, hasta aquí la entrevista central del día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa y sigan disfrutando de este programa aniversario de Enfoque Matinal. Enfoque Matinal está de aniversario. El método de elección, el método de elección dentro del PSN será en principio la convención, ¿verdad? No hay duda que la sociedad es víctima de una policía que no está en condiciones de prestar el servicio de seguridad. En su mayoría apoyando el proyecto de que Loma Miranda se ha declarado un parque nacional. Eso es lo que la sociedad ha visto. Enfoque Matinal.